Meguila, ¿cómo se escribe Meguila? Me-gui-la, Dios... ¿Está bien? ¿Te llamé? Me-gui-la, ¿está bien? Ahora quiero mostrar que en la palabra Meguila encontramos todos los misbots, a ver... ¿Cuáles son las cuatro misbots de Pesach? Voy a encontrar... ¿Está bien? ¿Cuáles son las cuatro misbots de Pesach? No, de Pesach... De Puril... Ah, Mishte... Mishte, está bien... ¿Alguna palabra que se... O sea, mirá lo que quiero hacer, eh... Que con las letras de Meguila se pueden formar todas las misbots... Uy, la Meguila entendí, la Meguila, pero ¿qué tiene que ver? Voy a poner tres palabras aquí... Voy a poner tres palabras... Pongo acá... Gelima... Ahora las explico, eh... Gemilut Hasadil... Gemilut Hasadil... Y... Leima... Legima... ¿Está bien? Bueno... Tenemos la del banquete... ¿Está bien? ¿Sabes lo que significa Leguima? Tomar... Ah, ¿y con qué letras de esta forma la Leguima? con las mismas letras de Megillah ¿entendieron? entonces ¿cuál encontré? encontré el banquete lo encontré la lectura de la Megillah lo encontré ¿qué más hay en la Megillah? entregar dos regalos y dar sed acá ¿cómo se dice hacer buenas acciones? Gemilut Hasadim ¿ve las letras? son las letras de Megillah ¿entendieron? está bien Gemilut Hasadim entonces encontré entregar en las cuatro mismas ya las encontré ¿qué costumbre hay en Purim también? costumbre ¿no misma? difra difrasarse gelima es difras también es una capa o sea con las mismas letras de Megillah encontrás todas las cosas ¿entendieron? gelima capa o disfraces gemilut Hasadim dos regalos dos comidas y sed acá legima tomar vino es el mishté y men y la entonces la palabra men guímen la men hey encontramos todas las mismas está bueno está simpático